Más fuerte que es la de la adolescencia, donde esos muchachos, pues ya muchos toman la decisión de, bueno, no quiero seguir, no estudio, simplemente repito, no quiero continuar estudiando. Y viene, pues ahí sí tenemos unas consecuencias mucho más profundas que son los embarazos prematuros, son la delincuencia, es el consumo de diferentes drogas y todo eso va a impactar no solamente en su familia, sino que va a impactar en la sociedad en general. O sea, hay muchísimas causas por las cuales esos jóvenes ya no quieren estar en el colegio, no quieren estar porque las condiciones de infraestructura tampoco nos ayudan. O sea, no tenemos un personal capacitado que motive a esos muchachos, a esos jóvenes a que quieran asistir al colegio. Se ha perdido esa motivación porque, por supuesto, también el docente está desmotivado. Esa es una de las causas principales, una de las causas que tenemos que ahondar, que está pasando con el docente, que no atrapamos a esos niños, a esos jóvenes, al sistema educativo tradicional. Fíjense que ahorita tenemos en muchos colegios un horario mosaico que se llama. Ese horario mosaico es ese horario donde un grupo viene dos días y otro grupo viene los otros dos días, no coincidimos. De repente en esos dos días que nos toca el profesor faltó, la maestra faltó. Entonces, fíjense ustedes, de los 200 días hábiles de clase que debe haber en un año escolar, que es lo que deberíamos aprovechar, son 200 días hábiles que deberíamos tener de clase con los niños y con los jóvenes. De esos 200 días, si lo reducimos, ¿verdad? Y ya le quitamos todo, de una semana le quitamos tres días y de esos tres días, ¿verdad? Que nos quedan dos nada más, la mitad, el maestro no va o el profesor no va, realmente, ¿cuál es la calidad educativa que estamos brindando? Entonces, pues eso es bastante complejo y cada vez vemos más ancha esa brecha entre la educación pública y la educación privada. Porque, por supuesto, son dos polos opuestos. Y es complicado el tema porque entra el factor económico, quisieras tener a tu hijo de pronto en una escuela privada, sin embargo, es cuesta arriba. Sabemos que pagar las matrículas es bastante complicado. Cuando hablamos de este tema, inmediatamente pensamos en la familia como, de pronto, factor fundamental. Pero no es responsabilidad del 100% de la familia, es lo que entiendo de la conversación. No, no es 100% de la familia. Yo creo que esto es un conjunto de factores que van influyendo, que es tanto el que la familia, pues, ya no le da tanta importancia al estudio, parece mentira, pero años atrás el estudiar era como que tú tenías que estudiar. Esto será producto de las redes sociales, lo que están viendo, porque vemos que en redes sociales se repite mucho el hecho de que no necesitas ir a la escuela o a la universidad para ser exitoso, para tener dinero, de pronto estamos enseñando a los niños a que lo más importante es el dinero. Exactamente, Alejandro, creo que has dado en un punto muy importante que, fíjate, los niños ven, los jóvenes ven que el CEL, si tú le preguntas ahora a un muchacho que está en cuarto, tercero, segundo año de bachillerato, ¿qué vas a hacer cuando termines el bachillerato? No, yo voy a ser influencer, ajá, pero ¿en qué vas a influenciar? O sea, no lo sabes, ¿ok? No, yo voy a ser TikTok, yo voy a ser, entonces, nos está llamando mucho más la atención eso y eso está bien, pero no podemos abandonar lo que es el estudio, o sea, no le podemos dar tanta importancia ni tanta valoración a esas redes sociales, que si bien es un plus que tienen nuestros muchachos ahora, pues es necesario que tengamos el contacto con los libros, con los cuadernos, que los muchachos sepan leer, porque de repente están en una red social, pero no son capaces de interpretar un texto que puedan leer. Entonces, creo que es momento, pues, de lo que hablaba Alejandro, que tomemos conciencia de que esta deserción escolar va muy relacionada con eso. Exactamente, y para cerrar un poco el círculo, yo entiendo que por la comunicación que estamos teniendo, no hay que poner un dedo y apuntar a quién es el culpable, porque hay muchos factores en los cuales han sido las causas para que hoy en día veamos las consecuencias, pero verdaderamente, ¿cómo podríamos evitar, en un consejo rápido, la familia, las instituciones, esperanzar quizás a esos niños y a las familias que perdieron la intención de estudiar? Bueno, mira, yo creo que tenemos que empezar desde arriba, o sea, lo que es la parte gubernamental, tiene que tomar todas las medidas posibles para atrapar nuevamente a esos alumnos y a esos docentes. En la parte de la familia, pues, que nosotros le demostremos a nuestros niños a través del ejemplo que estudiar, que es importante, que nosotros le demos ejemplos de personas que han sido, que han podido bandear entre el hecho de ser muy famoso, pero que también tienen unas carreras y que pueden compaginar ambas cosas y que eso lo va a hacer un ser integral, un ser completo, un ser donde cualquier, bueno, yo quiero presentarme ante una pantalla de televisión, pero yo sé de qué puedo hablar y con qué puedo hablar. Y en cuanto a los docentes, en cuanto al, mira, la motivación, yo pienso que la motivación se ha perdido demasiado, o sea, ya esos niños, yo lo he repetido muchas veces, ya ese pizarrón y marcador, pues, ya los muchachos van mucho más, van avanzada. Entonces, necesitamos buscar estrategias novedosas, pero para que un docente tenga esas estrategias y tenga esa motivación, debe estar motivado. Entonces, volvemos otra vez a lo que decía, ¿verdad? Al círculo, ¿ok? Que todos, de una forma u otra, tenemos una responsabilidad y también tenemos, pues, una consecuencia. Sí, hay un factor importante desde arriba, como usted lo menciona, desde el más alto nivel. Bueno, yo después de estudiar profundamente el impacto y las consecuencias que han tenido las redes sociales en la sociedad, puedo decir que el nacimiento de TikTok, y esto va a ser un comentario poco popular para los más jóvenes, pero el nacimiento de TikTok ha supuesto la muerte del análisis y del sentido común muchísimo, porque, bueno... Y la concentración también, la concentración de la capacidad de los niños de poder mantenerse pendientes y enfocados en una sola tarea. Sí, porque fíjate, antes, por lo menos ahora, un muchacho mantener una conversación con otra persona se le dificulta, o sea, es simplemente el contacto de él con una pantalla, ahí no hay feedback, ahí no hay el contexto, lo que le está rodeando, ellos ni se enteran. Y es lamentable que el algoritmo de presentación de contenido en el occidente, en países como Estados Unidos o Latinoamérica, básicamente muestra contenido bastante vacío, sin embargo, el algoritmo en Asia, en países como China, muestra a jóvenes emprendedores, muestra a jóvenes exitosos, y básicamente eso los ayuda a surgir. Acá lo que hacemos es perder mucho el tiempo en este tema, y es una de las consecuencias, o una de las causas, más bien, de la decepción escolar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Idalia, por conversar, por tener además temas tan acertados para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, bueno, y haciendo un pequeñito comentario ahí de lo que estás diciendo.